Música Bueno, pues mi nacimiento fue el 6 de marzo de 1953 en Cartes, una villa histórica, importante como municipio hoy en la comunidad de Cantabria. Y la fecha de mi nacimiento tiene una significación especial para el mundo, no por mi llegada y nacimiento, sino porque ese día se conoce la muerte de Stalin. Bueno, ese día del 6 de marzo de 1953, el mundo conoce la muerte de Stalin, que había fallecido la noche anterior, el 5 de marzo. Es decir que a veces cuando me preguntan, pues a los curiosos les digo, bueno yo nací el mismo día que murió Stalin, pero bueno, ¿qué día fue? Digo, bueno, pues búscalo. Bueno, soy Piscis y además estoy en una asociación o en un club Piscis que ha tenido una trayectoria muy significativa. Los Piscis somos el único signo del Zodíaco que está organizado. Y aquí en Cantabria concretamente celebramos una cena todos los años. Y nos reunimos, pues un centenar de Piscis y hemos tenido además, en años anteriores, cuando ya pues éramos todos jóvenes y teníamos ilusión por estas cosas, pues hicimos Piscis de oro, recuerdo, a actores como Alfredo Landa y Ferrandis, el famoso Chanquete. También a Sabino Fernández Campo, que entonces era jefe de la casa del rey emérito actual. Es decir que los Piscis yo creo que somos algo importante en generosidad, en entrega a los demás. Probablemente esto lo puedan decir los que pertenecen a otros signos del Zodíaco, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los Piscis nos reunimos una vez al año, dentro de ese mes de nuestra vigencia, desde el 20 de febrero al 20 de marzo. Y siempre esas reuniones pues tienen lugar ya muy cerca de la entrada de la primavera, ¿no? El 21 de marzo, cuando termina el signo de los Piscis. Bueno, es que entonces éramos todos tan pobres. Pues fíjate, si yo comencé a ir a la escuela, yo creo que en el año 1958-59, a la Escuela Nacional, hay una fotografía de la Escuela de Cartes, donde yo soy el más pequeño de todos los que aparecemos, ¿no? En el año 58, curso 58-59. Y bueno, y en ese tiempo, pues los juegos infantiles que teníamos, pues era el juego de la peonza, coleccionar cromos, jugar al almendruño. Bueno, pues los pequeños juegos de una infancia pobre como la de todo el mundo, ¿no? España se estaba recuperando de la guerra civil, no había llegado la década de los 60, que fue de alguna manera prodigiosa en el acceso de mucha gente a utensilios que casi en los años 50 se desconocían, ¿no? Como el frigorífico, la lavadora, el 600. Es decir, que mi infancia fue una infancia pobre como la de todos mis compañeros. Pues no recuerdo yo lo que soñaba ser de mayor, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que iba a la escuela de un maestro que se entregó en vocación y en trabajo y en sacrificio a todos nosotros, don Demetrio Alonso, domingo. Y en aquella escuela, pues, bueno, compartíamos los pupitres. Las mesas muchas veces estaban sucias del tinte, ¿no? De lo que hacíamos para escribir, ¿no? De donde mojábamos la pluma para escribir. Y yo no recuerdo que me hiciese un objetivo en aquel momento, ¿no? Yo creo que era estudiar, estudiar y prepararme en aquello que se denominaba, por el régimen, pues, hacer hombres de provecho, ¿no? Y poco más, ¿no? Ah, no lo sé, ya. Pero, bueno, podría ser como todo el mundo, ¿no? Pues a los 15, 16 años, digo yo, no lo sé. Pues no, no recuerdo ya... Ya quedan los recuerdos ya muy lejos. Y tampoco debió ser un amor muy platónico, porque si no recuerdo, pues, pudo ser, pues, una ilusión. Estudié por libre el primero y el segundo curso del bachillerato en el Instituto Marquer de Santillana. Es decir, nuestro maestro, Demetri Alonso, nos preparaba para concurrir a los exámenes de libre de ingreso y el bachillerato. Ya en el segundo curso, pues, ya comencé a ir al Instituto Marquer de Santillana de Torralavega. Allí fui, bueno, haciendo los cursos, el segundo, el tercero, el cuarto, la revalida de cuarto, quinto, sexto. Ya en el año 67, yo creo que estaba en cuarto año, tenía yo 14 años, Comencé a trabajar de aspirante administrativo en una fábrica de sacos en las Caldas de Vesalla. Había tenido yo un tropiezo en ese curso y mi padre me dijo, bueno, si quieres, puedes trabajar. Ahora, si también quieres estudiar, pues, seguiremos sacrificándonos por costear los estudios, ¿no? Y entonces lo que hice fue algo mixto, ¿no? Trabajar y estudiar en el bachillerato nocturno que ya existía en Torralavega desde el año 58. Es decir, yo siempre digo que en ese final del franquismo ya avanzado en los años 60, pues existía cierta igualdad de oportunidades, porque ya no solo estudiaba el rico, sino también el pobre. Hacer el bachillerato nocturno, pues, era una aportación importante, social, educativa, del régimen a quienes teníamos aspiraciones de llegar a la universidad, ¿no? Y entonces yo en este régimen de bachillerato nocturno, acudiendo todos los días al Marqués de Santillán a las 7 de la tarde y salíamos a las 10 de la noche con gente muy variopinta y algunos de mucha edad. Había personas que tenían 40 años y estaban estudiando el bachillerato, cosa que era de una ejemplaridad evidente, ¿no? Bueno, pues, conseguí hacer el quinto, el sexto y la revalida de sexto. Y entonces ya me preparé para el preuniversitario o el curso de orientación universitaria para acceder a la universidad. Digamos que fue un tiempo de trabajo, de sacrificio, porque estudiar y trabajar al mismo tiempo tiene su costo. Bueno, pero no fue un sacrificio que me pesara mucho sobre las espaldas, ¿no? Yo creo que fue llevadero y creo que fue una buena decisión mía la de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Bueno, ya después hice la empresa en la que trabajaba Cerro, era una fábrica de sacos, entonces se imponía el plástico y esta fábrica o los propietarios de esta fábrica tenían otras industrias en España y una de ellas era General Fosforera en Madrid y, bueno, me trasladaron a trabajar a Madrid. Me dijeron que si me interesaba, yo les dije que sí y entonces fui a Madrid y ahí comencé mi aventura universitaria, ¿no? Primero hice el curso de orientación universitaria y después ya acudí a la Facultad de Ciencias de la Información que curiosamente comenzaba ese curso. El primer curso al que yo asistí fue el inicio de la creación de la Facultad de Ciencias de la Información que hasta entonces periodismo se estudiaba en la Escuela Oficial de Periodismo, que dependía del Ministerio de Información y Turismo. Aquí ya, digamos, fue un salto cualitativo en la enseñanza del periodismo de prensa, radio y cine con esta Facultad de Ciencias de la Información, donde en aquel momento además un cántabro tenía una importante dimensión que fue el profesor Pedro Oribe, catedrático, fue además especialista en educación en el diario Pueblo y este hombre llegó a ser decano de la Facultad de Periodismo años después, en el año 78-79, creo recordar. Por tanto, esa incursión en las enseñanzas del periodismo fue muy interesante para mí y muy enriquecedora, porque tuve la suerte de, de alguna manera, de vincularme al periodismo de una forma amateur, pues muy joven, pues teniendo 17 años, 18 años, desde Madrid, escribía crónicas en la prensa aquí en Cantabria, especialmente en la Hoja de Lunes de Santander, que dirigía entonces el recordado maestro de periodistas Florencio de la Lama Bulnes. Y en aquella etapa, pues viví situaciones interesantes, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el día del asesinato de Carrero Blanco. Aquel día del asesinato de Carrero Blanco, el 20 de diciembre del 73, que yo tenía 20 años, por tanto, pues era todavía joven, muy inexperto, y pues me había invitado a cenar dos amigos torralaveguenses, que curiosamente yo no lo sabía en ese momento, pero eran entonces del Partido Comunista. Y cuando llegué a la cena, en su casa, en casa de uno de ellos, pues estaban celebrando el asesinato de Carrero Blanco. Para mí, que tenía, pues era joven y tenía una conciencia un tanto cristiana, pues me sorprendió y me llamó la atención, ¿no? Y una hora y media después, pues busqué una disculpa y terminé la cena con ellos. Y recuerdo que entonces yo vivía cerca del palacio de la Castellana 3, donde estaba la presidencia del gobierno, y estaba el cadáver de Carrero Blanco esa noche del 20 de diciembre. Me quedaba en una residencia de estudiantes, en la calle Bárbara de Braganza. Y de la calle Bárbara de Braganza, donde está el Tribunal Supremo, a Castellana 3, pues hay poca distancia. Es decir, que en diez minutos, seis minutos andando, pues cubrí el trayecto. Y entonces ya me habían dicho en periodismo, un profesor había dicho un día que cuando se ejerce el periodismo y para entrar en un lugar que puede estar prohibido, pues lo mejor es ir con paso seguro y bien vestido. Y yo ese día, esa noche, llevaba corbata y entonces me dirigí a Castellana 3, entré, no pregunté a nadie y llegué hasta el mismo cadáver de Carrero Blanco. Y allí estaban todos los que leías en la prensa que eran los grandes del régimen, ¿no? Pues Gilón, Rodríguez de Valcarce, el Isinio de la Fuente, gente muy importante del sistema Oriol y Urquijo. Y bueno, ese día del 20 de diciembre de 1973, pues fue de alguna manera el contraste definitivo para ser periodista, ¿no? Es decir, vivir un día tan importante en la historia de España, vivir dos hechos que de alguna manera reflejaban las dos Españas, ¿no? La España que brindaba por la muerte de Carrero Blanco, por el asesinato de Carrero Blanco, y la España que de alguna manera lloraba por el asesinato de Carrero Blanco. Y en el año 75, pues ya a punto de morir Franco, pues tuve la suerte y la oportunidad de entrar en el diario Pueblo de Madrid, que era el gran periódico de la tarde de España, tiraba entonces casi 300.000 ejemplares, y tenía una difusión muy importante, y le dirigía en aquel momento Fernández de Figueroa, que era un hombre un tanto complicado en cuanto a sus reacciones en determinados hechos. Después le sucedió Luis Ángel de la Viuda, y finalmente José Ramón Alonso, que fue director prácticamente hasta el final de este diario, en el año 1984. Le sucedieron ya, pero ya en una breve etapa, Manuel Cruz, que fue un gran amigo y era jefe de Internacional cuando yo llegué a Pueblo, y José Antonio Gurrierán, que fue el último director y que había sido director del diario Montañés en los años 67, 68. Y que, bueno, en aquel momento, en 1984, pues era ya antes militante del Partido Socialista y de alguna manera, pues fue el último director del diario Pueblo, porque el diario Pueblo pertenecía a los sindicatos, los sindicatos habían desaparecido, lo que era el sindicalismo vertical, y era entonces ya un periódico más de medios de comunicación social del Estado. En aquel tiempo, en aquellos años, pues se liquidó prácticamente toda la prensa que fue antigua del movimiento y también el diario Pueblo que desapareció. El doctorado lo hago posteriormente, en los años 90, y me animó a hacer el doctorado Pedro Oribe, porque Pedro Oribe, al que yo había conocido en Madrid, que había sido, como he dicho antes, decano de la Facultad de Ciencias de la Información, que era de Villanueva, de Villascusa, pues me dijo un día, dice, oye, José Ramón, ¿por qué no haces el doctorado de periodismo? Digo, ¿y tendré tiempo? Dice, sí, hombre, vas a tener tiempo, porque para los que trabajáis, pues, el doctorado, las clases de presencia de doctorado, pues se hacen los sábados, y yo creo que sí le puedes hacer, y lo importante del doctorado es, aparte de que puedas refrescar muchas cosas de periodismo, pues es hacer después una tesis doctoral. Yo elegí una tesis doctoral, y me alegro de cierta inteligencia en definir la tesis doctoral, por el hecho de que después se ha escrito mucho de que ha habido gente que ha copiado las tesis doctorales, o las ha plagiado, o, bueno, plagiar y copiar prácticamente es lo mismo, ¿no? Y entonces yo hice una tesis doctoral sobre la prensa en Torralavega en los siglos XIX y XX. Claro, esa tesis era inédita en la Facultad de Ciencias de la Información, y además yo creo que fue con seguridad la primera tesis que llevó el nombre de Torralavega. Y, bueno, yo creo que en dos o tres años, no sé lo que tardé en hacer la tesis, pero tardé un tiempo, pues hice los estudios de doctorado, y ya, pues, me dieron el título de doctor en Ciencias de la Información de la rama de periodismo, en el año 1998, que defendí mi tesis ante un tribunal, que me tuvo tres o cuatro horas sometido a preguntas sobre aquella tesis doctoral, y también, y recibí el título de doctor, recuerdo que en la misma jornada le recibió también Federico Trillo Figueroa, que era entonces presidente del Congreso, había hecho el doctorado en Derecho. Y, bueno, fue una jornada emocionante, porque en España yo creo que la educación adolece de algo que para mí es importante, que es la solemnidad en determinados actos, ¿no? Yo creo que en los institutos de bachillerato, cuando se termina el bachillerato, se tenía que celebrar una jornada en homenaje a los que acaban el bachillerato y la entrega de títulos. Lo mismo en la universidad, y esto solo ocurre en el doctorado. Yo cuando terminé periodismo, los estudios de periodismo en la facultad, pues, como un día más. No hubo nada asombroso ni nada especial en mi vida. Sin embargo, con la entrega del título de doctor en periodismo, pues, sí hubo una celebración en la antigua Universidad de San Bernardo, en Madrid, y ahí, pues, el que era rector de la Complutense, pues, nos entregó el título de doctor y también el libro de la ciencia, ¿no?, que se entrega en estos actos tan significativos en el desarrollo de unos estudios que yo celebré entonces, ¿no? Bueno, yo creo que a mi mujer, porque con ella he tenido una hija que acaba de poner de manifiesto, bueno, pues, su entrega a los demás, su heroicidad, un poco, entre comillas, con esta pandemia, porque ella es educadora social, también es licenciada en pedagogía y maestra en inglés. Entonces, se preparó muy bien en ese sentido en la Universidad de Salamanca, la Universidad Pontificia, a la que ella decidió ir, y a mí me dio una satisfacción cuando me dijo, papá, voy a ir a la Universidad Pontificia de Salamanca. Bien, pues, me pareció muy bien. Y yo creo que mi hija, que ha estado confinada durante 40 días en su entrega como educadora social a los que, a sus alumnos discapacitados, que tienen alguna discapacidad, pues, merece ese ramo de rosas, ¿no? Ah, no lo sé, porque nadie nos lo ha contado, ¿no? Nadie nos lo ha contado. Mal, mal, porque yo no... Yo sé escribir nada más. Bueno, el plato preferido para mí, yo creo que es un plato que comencé a saborear en Madrid, ¿no? El arroz a la cubana, con tomate y plátano, plátano frito, ¿eh? No, nunca he tenido ese vicio de fumar. He fumado, evidentemente, algún puro de vez en cuando, pero sin calar el humo, es decir, ¿para descansar una semana? Pues es que no lo sé, porque aquí, por ejemplo, en Cantabria, en Mogro, se está muy bien, pero bueno, pensando a nivel nacional, pues a mí me gusta ir a Benidorm, todos los años voy. Antes tenía una gran antipatía por Benidorm, pero yo creo que como nos hemos hecho mayores ya, pues, y los mayores vamos a Benidorm, pues voy a Benidorm. Y la verdad es que estoy encantado de ir a Benidorm todos los años. Pues a nivel internacional, pues no lo sé, porque conozco muchos países, quizás el país por el que tengo más simpatía, y probablemente porque fue uno de los primeros que conocí, fue, es Alemania, ¿no? Cuando estaba dividida Alemania, y además recuerdo perfectamente el por qué fui, la primera vez que fui a Alemania fue en el año, en abril de 1978, en el primer viaje de los reyes de España, a Alemania, que fui como enviado especial del diario Pueblo. Desde entonces he tenido una gran simpatía por Alemania, y hoy la tengo enormemente, a pesar de que primero me caía un tanto antipática, por Merkel, a la que considero una importante estadista para Europa en estos momentos. Bueno, todos los años voy a la bajada de la Virgen de la Salud de Aliva a Pembes, que se celebra el último sábado de septiembre. En ese día, pues, hay una tradición de hace muchos años, de más de 100 años, que las gentes acudimos allí a las praderías de Aliva, y ese día se baja la Virgen a Pembes para pasar el invierno. Pues no lo sé, porque ha habido días muy felices en la vida, ¿no? No podría decirte un día concreto, ¿no? Igual, probablemente, estoy pensando, pues, la primera vez que fui a votar en libertad, en cierta libertad, que fue en el referéndum del 15 de diciembre de 1976, cuando España, que todavía no era una democracia, pues fuimos a decidir en las urnas que era necesaria una reforma para acceder a la democracia, ¿no? Y eso fue en el año 76, yo tenía 23 años, y fue la primera vez que voté. ¿Alguna manía confesable? Pues, pues no lo sé, no caigo ahora en una manía específica mía, no. Bueno, yo he leído muchos libros sobre, claro, es que es importante también centrar la edad en este tema. En el año 73, 70, en el año 70, que yo tenía 17, 18 años, llegó Salvador Allende a la presidencia de Chile. En el año 73, cuando tenía 20 años, de este acontecimiento me acuerdo muy poco, pero en el año 73, cuando hubo el golpe de Estado el 11 de septiembre contra Salvador Allende en Chile, pues sí, lo recuerdo perfectamente, y de alguna manera he leído mucho sobre el personaje, sobre Salvador Allende, porque no es fácil encontrar en la historia una persona que decide terminar con su vida, porque los militares en este caso le están dando un golpe de Estado y están acabando con el régimen constitucional al que tú te has entregado, ¿no? Entonces, leí muchos libros sobre Salvador Allende y algunos editados en Cuba, curiosamente por la Facultad de Filosofía Marxista de la Universidad de Cuba. Lo digo porque de vez en cuando, algunos veranos, como tengo el libro aquí en verano, pues le he hecho un vistazo y entonces he visto que el tampón de ese libro, que me le dio un amigo cubano, pues lleva el de la Facultad de Filosofía Marxista de La Habana. No, 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 el baile no ha sido nada fuerte en mi vida, no sé ni bailar con una chica en una romería, o igual he sido demasiado tímido y no me he atrevido a pedirle un baile. Pues no lo sé, pero yo creo que si nos dejamos llevar por el machismo, entre comillas, pues es el conquistador, ¿no? El fin justifica los medios. No, 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 porque en la historia ha habido demasiados hechos que se han aplicado recetas drásticas y que esos medios no justifican el fin de algo. Mi vino preferido, pues es el vino de La Rioja, aunque también hay que reconocer que en Cantabria ya se hacen buenos vinos. Yo creo que uno de los grandes temas de la autonomía en estas fechas recientes ha sido la promoción que se ha hecho de la alimentación y del vino en Cantabria, cosa que hasta hace 15 o 20 años era un territorio desconocido, ¿no? No, 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 no sé decirte. De vez en cuando me gusta el orujo, pero el orujo suave, un orujo de miel, de algunas otras identidades, porque el orujo fuerte que se hace en Líbana es muy difícil de soportar para personas que habitualmente no bebemos como yo. ¿Qué me produce miedo? Me produce miedo mirando a la historia y a las dictaduras. Eso me produce miedo. Y también miedo puede decir uno que le puede producir la propia muerte, ¿no? Pero como no hemos llegado a ella, no hemos experimentado si ese momento es de miedo o de esperanza o de liberación, no lo sé. En ciertas cosas sí. Bueno, en la vida hay situaciones de todo tipo, ¿no? Y también se hace el ridículo. Quien no haya hecho el ridículo en la vida, en algún momento determinado, pues que tire la primera piedra. Pues en estos momentos admirar a muy pocos, porque yo creo que en este mundo nos falta en este momento algo tan esencial como los estadistas que se han sucedido en la historia del mundo. Ya he señalado antes que a mí no me caía bien esta Angela Merkel. Hoy la considero una mujer muy útil en la política europea. Y además sería una buena estadista en países como en España, donde se necesitan grandes reformas que debieran realizarse ahora con motivo de esta crisis de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Yo creo que habría que hacer un reajuste de la política, es decir, una política más asequible a los ciudadanos, en el sentido de que no fuese tan costosa para los ciudadanos, eliminar todas las instituciones que son inservibles en el día a día. Y lamento que existan partidos que van a estar más interesados en no reajustar la política que en reajustar la política. Y en este sentido siempre apuntaré al Partido Socialista y al Partido Popular que yo creo que nos han colapsado la democracia. Esta democracia que tenemos ahora está colapsada. Y está colapsada en gran parte por responsabilidad del Partido Socialista y del Partido Popular. ¿Por qué? Porque en 40 años que llevamos de democracia se han repartido el poder. Yo aquí, ahora, tú después. Yo robo, tú robas. Tú tapas, yo tapo. Y eso no puede ser. Es decir, hay que respetar a la ciudadanía. Por ejemplo, aquí en Cantabria es terriblemente lamentable para mí que no se esté aprovechando esta situación de emergencia sanitaria para hacer grandes reformas que tiene pendientes esta autonomía. Es decir, no puede ser que sigamos teniendo 102 ayuntamientos, la mayoría de ellos con menos de 1.500 habitantes. No puede ser que tengamos un parlamento profesionalizado desde el año 2003, porque ese no fue el espíritu de la autonomía cuando se puso en marcha en 1982. No puede ser que tengamos directores generales y subdirectores más de un centenar en estos momentos. No puede ser que tengamos 700.000 millones de pesetas, de antiguas pesetas de deuda. Y cuando lo hablo en pesetas, lo hago porque cuando teníamos 50.000 millones de pesetas de deuda, pues aquí se criticaba al gobernante de una manera total. Y sabíamos en qué estaba esa deuda de 50.000 millones, pues estaba en Cabárceno, en carreteras, en el Palacio Festivales, en servicios que hoy son muy importantes en Cantabria, como por ejemplo el helicóptero para las emergencias, para situaciones, como digo antes, de carreteras, de pasarlas de 5 metros a 9 metros, de modernizar Cantabria en aquel momento, de mejorar la ganadería de nuestra comunidad. Y hoy tenemos 700.000 millones, 3.300 millones o 3.400 millones de euros, más que un presupuesto al año, un presupuesto anual de Cantabria, y parece que no pasa nada. Y la gran pregunta es, ¿en qué se han destinado esos 700.000 millones de pesetas? Yo no lo sé. Bueno, admirar, admirar, siempre admiraré la figura de Adolfo Suárez. La figura de Adolfo Suárez para mí, por generación, por edad, fue muy importante, porque cuando yo llegué al diario Pueblo, al año y pico, pues llegó el de presidente del gobierno y hizo una transformación radical de la política y entre las elecciones libres del año 1977 y la constitución del año 1978, pues pasó un año y España la modificó enormemente en cuanto a esa salud democrática que percibimos desde aquellos años. Y yo creo que aquello fue muy importante y el personaje fue de gran valor, arriesgó su vida en muchos momentos, aunque pueda parecer fuerte lo que estoy diciendo, arriesgó su vida, pues es que es cierto, porque estuvo en peligro en algunos momentos, en circunstancias muy excepcionales de aquella transición a la democracia. Y a nivel regional, pues hombre, a nivel regional, digamos que no tengo ninguna persona así. En todo caso apuntaría, claro, a la figura de José Antonio Rodríguez, con el que yo fui consejero en el primer gobierno de Cantabria y que con 7.000 millones de presupuestos, pues pusimos en marcha la autonomía y conseguimos, pues logros muy importantes como llevar la electrificación rural de forma gratuita a muchos pueblos y municipios de Cantabria que entonces en el año 82 no tenían luz eléctrica o tenían insuficiencia de energía eléctrica. O la facultad de Derecho que la creamos de acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia con un presupuesto cero entonces, pero que era muy importante para poner en marcha la autonomía contar con una facultad de Derecho. Y yo creo que en aquel tiempo se hicieron esas cosas que de alguna manera también determinaron el modelo de autonomía de Cantabria. Por ejemplo, un parlamento con dietas, segundo, directores generales que eran funcionarios de carrera. Ahora los partidos pueden nombrar directores generales a la persona más inecta para ejercer este cargo y que no pasa nada. Y claro, hemos llegado a situaciones que yo considero poco edificantes para la autonomía de Cantabria, que como autonomía uniprovincial tenía que responder a unos moldes de modelo autonómico que yo siempre he defendido. Bueno, de niño, pues cuando íbamos a la escuela y empezábamos a ver la televisión que nos dejaban ir, recuerdo, a Casa del Médico, don Millán Barca, a ver la televisión pues los programas, digamos, más llamativos eran por los payasos y Bonanza, ¿no? No. Bueno, seguir el deporte, pues hombre, sigo el fútbol especialmente, ¿no? Bueno, no estoy especialmente motivado. Me cae muy simpático el Barcelona. Yo soy culé. Bueno, yo cambiaría, pues todo aquello que de alguna manera resulta injusto en el mundo y tendería más a la igualdad en los derechos sociales, en los derechos económicos de la ciudadanía siempre respetando también, pues el hecho de que, bueno, que hay personas que se merecen más que otras en función de su sacrificio, de su tenacidad, de su preparación, de trabajar más cara a su desarrollo personal, ¿no? Bueno, he viajado, como he dicho, a muchos países, ¿no? Bueno, el último viaje que he hecho internacional ha sido a Italia con motivo del fin de año, a Milán concretamente y me hace gracia porque cuando he visto fotos del fin de año del 2019 estaba rodeado de chinos por todos los lados, ¿no? Es decir, que ya la pandemia, el virus ya estaba por Milán, que ha sido una de las zonas más azotadas del mundo y de Italia en concreto, ¿no? La Lombardía. Pero el año anterior había viajado, no, ese mismo año había viajado a Rusia y me interesaba conocer mucho la historia de Rusia, la conocí y vivir lo que es esa doble transición de una dictadura a un régimen más o menos democrático con sus imperfecciones y también una transición del sistema comunista a un sistema de libre empresa, ¿no? Como es hoy en día Rusia, el país más justo y no lo sé, no, 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 hay países que, es que claro, hay que dejar también los sistemas políticos un poco aparte en esa reflexión, ¿no? Porque puedes decir que un país es determinadamente, es de alguna manera más justo, pero después su sistema no es el correcto. Y al revés, el sistema puede ser el correcto, pero no la situación que se vive, ¿no? Por ejemplo, pues estoy viendo en este momento, en estas dos reflexiones que he hecho, pues Cuba y Estados Unidos. Cuba es un país que, de alguna manera, hay igualdad de los ciudadanos en cuanto a su acceso a derechos en el país, pero tiene un sistema que yo no comulgo con él, que es un sistema totalitario comunista, ¿no? Y por otro lado está Estados Unidos que tiene un sistema democrático, pero con muchas injusticias, ¿no? Que estamos viendo ahora, por ejemplo, en esta misma lucha interminable de blancos contra negros, aparte de muchas deficiencias en el sistema sanitario y en otros derechos de los ciudadanos, que podíamos pensar que el país más fuerte del mundo, pues, podía tener más derechos para sus ciudadanos y no es así, ¿no? Ah, no, no, hablo solamente el castellano, ¿no? Un sueño incumplido. Pues, no sé si siempre en la vida se tienen sueños incumplidos, pero no definiría ahora qué sueño incumplido apetezco más, ¿no? Bueno, hay películas importantes a nivel del mundo, pues, la película esta de Lo que el viento se llevó, pues, tiene su importancia, Las sandalias del pescador, también fue una película que influyó y que se anticipó también, de alguna manera, a los tiempos, ¿no? Porque ahí se hablaba de la llegada de un papa ruso, pero llegó un papa polaco, pero del mismo sistema totalitario comunista, ¿no? Entonces, esa película tuvo mi influencia en el sentido de que después tuvo un desarrollo importante porque es evidente que el papa Juan Pablo II, que tiene sus pros y sus contras en su pontificado, pero que no es ahora momento de analizar, en las cosas que tuvo a favor, pues, es evidente que, como polaco, pues, luchó en una recuperación de las libertades y en una caída del muro de Berlín, ¿no? Bueno, yo creo que la época mía, a nivel internacional, ha estado marcado por los Beatles, ¿no? Yo creo que han sido el gran grupo musical de... Y a nivel nacional, pues, yo soy más tradicional, soy más, quizá, marcado por mi época, pues, del dúo dinámico, de Manolo Escobar, de todas estas de... Y a nivel regional, pues, hombre, la música tradicional... Mira, al otro día se ha muerto uno de los fundadores, de los grandes fundadores de la orquesta Cubanacán, ¿no? Que en aquel tiempo, este Jesús Sanemeterio, en aquel tiempo, pues, fue una persona importante en la promoción de algo propio en la música, ¿no? Aunque es evidente que no era una música tradicional cántabra al 100%, pero sí era el inicio de algo que podía llegar, y llegó felizmente, ¿no? No, no, no me gusta... Y además no sé cantar, ¿eh? Porque lo haría muy mal, ¿no? Pues, yo creo que es el azul y el verde, ¿no? Pues, yo creo que el tres, ¿no? El tres porque... Nací en 1953, en 1963, con 10 años, fue asesinado Kennedy, y fue elegido papa Juan XXIII, y murió Juan XXIII, en el año 63. En el año 73 fue asesinado Allende, y comenzó de alguna manera la cuenta atrás ya para la democracia en España. Y en el año 83, pues, recuerdo que era consejero del gobierno de Cantabria, ¿no? Es decir, que el tres, pues, es favorito en cuanto a estas reflexiones que he hecho. Dos o tres casos que voy a contar, ¿no? Bueno, en Pueblo recuerdo que el día que vinieron los GEO, una policía muy militarizada, muy de investigación, a buscar a Pío Moa, que entonces trabajaba en el diario Pueblo, y que allí en Pueblo le llamábamos Pío Mau. Pío Moa es este escritor que perteneció, yo creo que al Grapo, perteneció al Partido Comunista más radical, y después ya ha girado hacia posturas más, digamos, más centradas hacia la derecha, ¿no? Y después recuerdo el día que me licencié en la mili, que hay una importante anécdota, ¿no? Me licencié en la mili el 23 de febrero de 1981, a las cuatro y media de la tarde, el día del golpe de Estado. Yo había ido a visitar a la Diputación General de Aragón, que estaba entonces en preautonomía, a Javier Tusell, que entonces era director general de Bellas Artes, que había ido a inaugurar una exposición de la Guerra Civil, que en Zaragoza contó con el boicot de los militares, se ve que no estaban de acuerdo en los contenidos de aquella exposición. Y al llegar al lugar donde yo estaba haciendo la mili, que era en pleno corazón de Zaragoza, en el cuartel de mandos de la quinta región militar que era entonces, pues me dice el cabo de guardia que me ha llamado el gobernador militar, que tenía una hija que estaba casado con uno de Torralavega, y que a mí me llamaba de vez en cuando a tomar un café, pues le gustaba la política, hablar de política y tener información, ¿no? Y entonces le fui a ver, pensé que era un encuentro más de los que teníamos. Y entonces me dijo que ese día me tenía que licenciar. Y yo le dije que, Bienvenido Barrio era, se llamaba, le dije, mi general, es que me han dicho que los diez últimos días en el servicio militar son los mejores, ¿no? Porque son las despedidas y no me quiero ir. No, no, te tienes que ir y tal. Y bueno, pues no hubo forma de convencerle de quedarme y me entregó la cartilla militar y todo. Y entonces yo fui a la compañía, a despedirme, porque claro, no era normal que licenciarme con diez días de antelación. Y entonces me fui a despedir de mi cabo primera. Y cuando le dije que me iba a marchar, me dijo, no, yo también me voy. Me han dicho hace un momento que me tengo que ir. Claro, esta confesión del cabo primera, mío, pues no tiene valor si no doy el nombre. ¿Cómo se llamaba? Pues se llamaba Juan Allende Milán del Bosch. Era hijo del que fue ministro de Agricultura de Franco, Tomás Allende García Báster, que fue, digamos, el gran promotor con Jesús Collado Soto del Mercado Nacional de Ganados de Torra Vega, y sobrino de Milán del Bosch. Entonces, pasado el tiempo, nos vimos en Madrid, y yo le pregunté, dije, oye, Juan, pero ¿por qué no licenciaron ese día? Y me dijo, es mejor no hablarlo. Yo creo que a mí me licenciaron porque yo escribía en el Heraldo de Aragón y en la Hoja de Lunes, y tener un testigo de lo que podía suceder esa noche no era bueno. Después tenía algunos comandantes que me hubiesen puesto en el palo la bandera toda la noche. Y a Juan Allende Milán del Bosch le licenciaron porque tener un familiar muy directo de Milán del Bosch hubiese sido peligroso en esa noche allí, donde había mucho vasco, mucha gente vinculada a grupos abertsales del país vasco. La inteligencia militar allí funcionaba porque, digamos que allí hacían la mili personas de alguna manera directa o indirectamente relacionadas con ETA, ¿no? Y yo creo que hubiese sido peligroso para Juan Allende haberse quedado allí esa noche. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que al menos en la quinta región militar los altos mandos conocían que algo iba a pasar esa tarde. Yo me licencié a las cuatro y media de la tarde, el golpe pasó a las seis y media de la tarde aproximadamente. Bueno, yo estaba en el diario Pueblo, entonces tenía mucha vinculación, mucha identidad por la información, pues con Adolfo Suárez, con Martín Villa, con gente de aquel gobierno, con Alfonso Sorio. Y en el año 82, José Antonio Rodríguez, que fue el primer presidente de la comunidad autónoma, me llamó para ver si formaba parte de su primer gobierno. No quiere decir que las personas que he citado avalaran mi nombramiento, porque yo creo que se enteraron como se enteró todo el mundo, es decir, cuando se hizo público. Yo con José Antonio Rodríguez tenía cierta relación y también, digamos, no estaba vinculado en aquella disputa que hubo en la UCD en aquel tiempo de inicio de la autonomía a, digamos, el sector oficialista que encabezaba justo de las cuevas y que había optado por que el presidente fuera Leandro Valle, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo una serie de decisiones o de situaciones que de alguna manera desembocaron en la decisión de José Antonio Rodríguez de nombrarme consejero junto al presidente y de Relaciones Institucionales en aquel primer gobierno que se constituyó, creo recordar, el 14 de abril de 1982. Pues voy a decir, comento con cierta sorna que a veces me preocupa que escuchemos en televisión que ya algunos mandos del gobierno, de la sanidad pública, nos incluyan en ciudadanos de riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues vivir, en mi caso, pues escribir, dedicarme tranquilamente a ver las cosas que han pasado, a que todo vaya bien, a cuidar de mi madre que tiene ya 89 años, de la familia, bueno, pues todo aquello que de alguna manera hacemos todos los ciudadanos ya a una determinada edad como la nuestra, que ya en mi caso, pues tengo 67 años, ¿no? ¡Gracias!